El jugador es muy joven Fichajes, a día de hoy yo sigo trabajando con este grupo, que es un grupo sensacional Antes, y eso lo añado aunque le complique la vida a este señor que está a mi izquierda Antes era... Gracias Rafa, thank you Let's start with the keepers We've got two keepers that the press is talking about In terms of the quality of the player And many clubs chasing that one player To develop our own players Te has quedado sin cuaderno, eh Te has quedado sin cuaderno, eso es Te has quedado sin cuaderno, eh